No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo es positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez mi destino Lo único que sé, vamos por buen camino Que estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvido Yo haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis manos, siéntete segura Que para mis miedos yo tengo la cura En lo que tantos días yo le pedía No voy a defraudarte, solo me confía Y si miras para el cielo y no hay estrés No me culpes, usted las merecía Todo el tiempo vale el reto, solo me culpo Y si me pulo que tú me culpe, ningún